En la fachada oriental de este edificio, están las palabras, la casa del señor. La primera vez que vi unos pasos por el interior de este templo, tuve la sensación de que había estado aquí antes. De inmediato, se me ocurrió que lo que me era familiar era un sentimiento de paz más grande de lo que jamás había sentido, pero que creí reconocer y casi recordar. Antes de venir a esta vida, conocimos a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo. Sentimos paz al estar con ellos y añoramos el volver a estar con nuestros seres queridos. Los templos que han sido dedicados son lugares sagrados a donde puede venir el Salvador resucitado. En ellos, sentimos la paz de la relación que tuvimos con Él en la vida anterior. Allí, hacemos los convenios que nos ayudan a venir a Él en esta vida y los cuales le permitirán, si guardamos las promesas que le hicimos, llevarnos de nuevo al Padre con nuestra familia. Cada parte de estos edificios y todo lo que en ellos se lleva a cabo reflejan el amor del Salvador por nosotros y nuestro amor hacia Él. Eso lo sentí un día cuando me encontraba en una de las torres de este templo. En un pequeño cuarto, que casi nunca se ha usado, vi exquisita carpintería de la era pionera. Recuerdo el asombro que me invadió al imaginarme a los obreros que con tanto cuidado habían tallado y acabado las molduras. Trabajaron con gran esfuerzo, sin herramientas eléctricas, en un lugar al que sólo mirarían el Señor y seres celestiales. No lo hicieron para el hombre ni por elogios, sino para el Señor y su casa. Sabían, tal como yo, que Él vive y que había pedido a su pueblo que se congregara y fuese digno de edificarle un templo para que Él los dirigiese y bendijese. Sé que Él vive. Sé que José Smith fue su profeta y que vio en visión no sólo la forma de las ventanas de uno de los primeros templos, sino templos por toda la tierra. En su bondad, el Señor ha confiado a sus siervos las llaves del sacerdocio que se ejercen en estos templos por nosotros y nuestros parientes muertos y para llevar a cabo la obra para el glorioso regreso de Él. Esto es cierto y brinda paz a mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén.